Esta noche quiero hablarle acerca de un tema muy, muy importante, el tema del Señorío de Cristo. En y por sí mismo, fuera de cualquier asunto, fuera de cualquier discusión contemporánea teológica, en la iglesia el tema sobresaldría por sí mismo. Ciertamente tratar el tema del Señorío de Cristo debería ser un estudio primordial para cualquier creyente. Hay un sentido en el que preferiría que ni siquiera tuviera que discutir este asunto desde el punto de vista desde el cual lo tengo que discutir en esta noche. Quiero abordar el tema desde una especie de punto de vista polémico. Esto es, me gustaría defender el Señorío de Cristo en contra de lo que yo creo que es un ataque actual. Creo que este ataque en contra del Señorío de Cristo ha estado ya viniendo durante mucho tiempo. Me acuerdo como un niño pequeño oír a gente que le decía con frecuencia a los cristianos, oía predicadores decirlo, oradores, maestros. Dirían, necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien decir eso? Necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. Muchos, de hecho, casi todos levantaron su mano. Cristo ha sido mi Salvador, oye usted a gente dar testimonio y decir, y ahora quiero hacerlo el Señor de mi vida. Con mucha frecuencia asistíamos a una conferencia o retiro o alguna especie de conferencia con un énfasis en particular. Y la gente decía, sí, he sido un cristiano y Cristo ha sido mi Salvador, pero Él nunca ha sido el Señor de mi vida. Y normalmente la gente que dice eso está tratando de explicar cómo es que puede suceder que en algún punto en su vida aceptaron a Cristo como Salvador y nunca nada cambió, básicamente. De hecho, esa podría ser una experiencia que muchos de ustedes podrían afirmar. Regresan a algún punto en su vida como niño o joven cuando aceptaron a Cristo, hicieron una decisión por Cristo, y ven eso como el momento de su salvación, aunque básicamente nada realmente cambió en su vida. Llegó a otro punto en su vida, a un punto de crisis, y quizás alguien le dijo a usted que necesitaba ser de Cristo el Señor de su vida, y lo hizo pensando que ese era algún segundo paso y las cosas cambiaron. Ahora, existen personas que dicen que usted puede ser salvo y no hacer de Cristo el Señor, no reconocer que Cristo el Señor, aceptarlo únicamente como Salvador. Hay personas, muchas de ellas, miles y miles de ellas, que dicen que fueron salvas en algún punto cuando tomaron una decisión de creer. En ese punto recibieron el perdón total, en ese punto recibieron la vida eterna, y no le devolvieron absolutamente nada a Dios, absolutamente nada. No le entregaron nada a Dios. Se les dijo que eran cristianos porque hicieron, entre comillas, una decisión. Estuvieron prontos, créame, en adoptar la noción popular de que usted puede tener a Jesús como Salvador y no necesariamente reconocer su señorío. En algún punto más tarde en su vida, tomaron en serio la vida y en ese momento pudieron pasar de tan solo ser cristianos a ser cristianos de señorío. Esta perspectiva es tan popular que recientemente cuando estaba en una conferencia bíblica en una de las instituciones más importantes cristianas en Estados Unidos, un hombre le habló al alumnado diariamente durante la semana, como yo también lo hice. Él les dijo, el punto en el que ustedes realmente se convierten en un discípulo, el punto en el que realmente haces a Cristo el Señor de tu vida, normalmente viene en algún punto en tus años treintas. Y yo entré en shock, por decirlo de manera suave, porque básicamente le acababa de decir a un grupo de jóvenes que esperaran para comprometerse espiritualmente hasta que llegaran a sus años treintas. Él se estaba aferrando a una postura que dice que es suficiente aceptar a Jesús como Salvador. Recibe o toma tu perdón, toma tu garantía del cielo y después vive como quieras hasta que llegues a algún punto de crisis, esperamos antes que después cuando haces de Cristo Señor. Ahora, permítame decirle cuán influyente es este concepto y voy a explicarlo en mayor profundidad conforme avanzamos. Francamente, está detrás de todo el evangelismo contemporáneo. Casi todo el evangelismo contemporáneo refleja esta mentalidad. Sea evangelismo de televisión, evangelismo en cruzadas, estadios, tiendas de campaña, iglesias, lo que sea. La mayoría de los tratados evangelísticos y libros y cosas así están basados en este tipo de manera de pensar. Ahora, lleva a la gente a tomar una decisión, lleva a la gente a que en un momento del tiempo admita su necesidad y acepte a Cristo, reciba a Cristo, a que tome una decisión. Y eso va a sellar su vida eterna y después diles que pueden estar seguros de que son salvos y ora porque en algún momento en el futuro hagan de Cristo Señor. Pero hasta ese tiempo puedes esperar que no haya necesariamente ningún cambio en su vida. De hecho, en el proceso de hacer que estas personas tomen una decisión, puedes usar cualquier técnica que quieras. Realmente, debes hablar del evangelio. Hay que admitir que quieren hablar del evangelio. Debes usar mucha emoción. Con frecuencia hay presión sutil y con mucha frecuencia manipulación. Cantando estrofas multiplicadas de canciones emotivas. Esforzándose por hacer que la gente se mueva. Inclusive existe la estrategia en muchas, muchas cruzadas evangelísticas en donde la gente es instruida a que cuando la invitación comienza, y esto es bastante común en iglesias también, hay ciertas personas que han sido escogidas para comenzar a caminar por los pasillos para echar a andar a la gente, para iniciar el flujo y lo que estas personas están haciendo realmente es presionar a la gente para que la gente actúe. Hay padres que se aferran al hecho de que en algún punto en la vida de su hijo tomaron una decisión por Cristo, y aunque en la actualidad están viviendo en pecado abierto y en un desafío de la ley de Dios, y ni siquiera reconocen a Jesús como Señor, todavía son salvos debido a esa decisión, nada más que no lo han hecho a un Señor. Padres me han dicho, yo sé que mi hijo es un homosexual, él ha escogido ese estilo de vida, sé que mi hija no tiene interés alguno en las cosas de Cristo, pero sé que fueron salvos, me acuerdo del momento en el que hicieron su decisión. Los padres se aferran a esto, los cónyuges pueden aferrarse a esto para su cónyuge, los amigos pueden aferrarse a esto por alguien a quien aman profundamente. Expresa la idea de que la salvación es alguna transacción momentánea que asegura para siempre, pero no necesariamente transforma tu vida, y no involucra reconocer a Jesús como Señor de tu vida y someter tu vida a Él. Ese tipo de mentalidad está detrás de la mayoría del evangelismo contemporáneo. Escuche, ¿cuándo es que usted oye a alguien decir, ¿estás dispuesto a comprometer tu vida para seguir a Jesús? ¿Cuándo es que usted oye a alguien decir, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado y doblar tu rodilla en su misión al Señorío de Cristo? ¿Estás dispuesto a permitir que Jesucristo gobierne como Rey y gobernante de tu vida? Lo que usted oye es, acepta a Cristo, recibe a Cristo, hace una decisión por Cristo. Ahora quiero que entienda que este es un problema serio, porque yo creo que en muchos casos lo que crea es una masa entera de personas que cree que es salva, pero no es. Ahora permítame ayudarle a entender esto un poco más. Una revista cristiana popular recientemente publicó un artículo defendiendo que el Señorío de Jesús es un tema inapropiado para mencionarse al dar testimonio a los perdidos. Es inapropiado hablar del Señorío de Cristo, dijo la revista. Esta es una revista que es muy, muy bien conocida. Dijo, y estoy citando la revista, debido a que la decisión de hacer que Cristo sea Señor es posible únicamente para aquellos que ya han confiado en Él como Salvador. La presentación del Evangelio no debe contener nada acerca de ceder en su misión a Cristo como el Señor a quien hay que obedecer. Fin de la cita. La presentación del Evangelio no debe contener nada acerca de ceder en su misión a Cristo como Señor, dijo la revista. Usted ni siquiera debe hablar de eso. Vi una película esta tarde, por segunda vez. La vi un día antes, porque la primera vez que la vi no podía creer lo que estaba viendo. Fue una película diseñada para instruir a la gente en cómo guiar a alguien a Cristo. La película usó algunas gráficas, presentó algunas preguntas y después preguntó si eran verdaderas o falsas. Permítame decirle cuáles fueron algunas de las preguntas que presentaron y cuál fue la respuesta. Al presentar el Evangelio, el narrador de la película dijo, ¿Debería usted en algún momento hacer estas preguntas? Aquí están las preguntas. Pregunta número uno. ¿Debería usted decirle a alguien, ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo? Respuesta falsa. Usted nunca debe decirle eso a nadie. Usted nunca debe preguntarle a alguien o pedirle a alguien que le entregue algo a Cristo. Usted no debe pedirle que entregue su vida a Cristo. Usted simplemente debe pedirle que crea. Segunda pregunta. ¿Rendirás tu vida a Cristo? Falso. Nunca le pidas a alguien que rinda algo. Pregunta tres. ¿Entregarás tu vida a Cristo? Falso. Nunca le pidas a alguien que haga eso. Pregunta cuatro. ¿Harás de Cristo el Señor de tu vida? Nunca le pidas a alguien que reconozca que Él tiene que ser el Señor de su vida. Pregunta número cinco. ¿Te arrepentirás de tus pecados? Falso. Nunca le pidas a alguien que se arrepienta de sus pecados. Pregunta seis. ¿Estás dispuesto a dejar tus pecados? Falso. No le pidas a alguien que haga eso. ¿Es suficiente entonces, dijo el narrador, pedirles o preguntarles, ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Eso es suficiente. ¿Eso es suficiente? Los demonios creen y qué? Y tiemblan. Otra revista cristiana recientemente publicó un artículo titulado, Esta supuesta llamada salvación de señorío. El artículo comenzó con una pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Debe una persona hacer de Cristo Señor o reconocer a Cristo como Señor como una condición para salvación? En no menos de diez veces, en el artículo de dos páginas, el autor habló de hacer a Cristo el Señor de la vida de uno. Y claro, en la postura del autor, no era necesario hacer de Cristo Señor para ser salvo. Eso es algo que usted hace después. Usted hace a Cristo Señor. Usted lo tomó como salvador y más tarde lo hizo Señor. Diez veces dijo eso en un artículo de dos páginas. En ningún lugar en las Escrituras jamás dice que un cristiano debe hacer de Cristo Señor. Si usted es cristiano, él es Señor. Y dice, de manera muy explícita en las Escrituras, que a menos de que usted reconozca que él de hecho es Señor, usted nunca puede ser salvo. Para empezar, eso es obvio. Contener el Señor de Cristo de alguien, contener de ellos el hecho de que necesitan rendir su vida a su guía, refrenar de ellos que necesitan confesar y arrepentirse de su pecado, es condenar a la persona a un engaño de que son salvos cuando no lo son. Contener el Señor de Cristo de alguien mientras que les da el Evangelio es una contradicción completa. La Biblia dice que la salvación es concedida únicamente a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y están dispuestos a someter su vida a Él. Decir que usted nunca debe hablar de eso, que lo único que una persona tiene que hacer es creer que Jesús murió por ellos, no dice lo suficiente. Un escritor que está guiando el desfile en contra del Señorío de Cristo, quien probablemente ha escrito, estoy seguro más que cualquier otra persona del tema, y quien he citado con mucha frecuencia en mi libro, dice, en contra del Señorío de Cristo esto, y cito, es precisamente este hecho impresionante, de que el Señor no pide compromiso espiritual, lo que distingue al Evangelio verdadero de todas sus falsificaciones. ¿Escuchó eso? Él dice, es precisamente el hecho de que el Señor no pide compromiso espiritual, lo que distingue al Evangelio verdadero de todas sus falsificaciones. En otras palabras, si le pides a alguien que entregue su vida a Cristo y deje su pecado y siga a Cristo y que sea obediente a Él, tienes un Evangelio falsificado. Ahora, esto está por todos lados, amigos míos. Esto está por todos lados. Otro profesor de seminario escribió, el mensaje esencial de las buenas noticias que deben ser creídas para salvación. Uno, el hombre es un pecador. Dos, Cristo es salvador. Tres, Cristo murió como el sustituto del hombre. Cuatro, Cristo resucitó de los muertos. Eso es lo que tienes que creer para ser salvo. Los hechos. El hombre es un pecador. Cristo es el salvador. Cristo murió, Cristo resucitó. Simplemente creer, dicen ellos, esos hechos es lo único que se necesita. Ahora, estos hombres dicen que si usted le informa a un incrédulo que Cristo tiene algún derecho soberano de gobernar su vida, usted ha, escuche esto, corrompido el Evangelio. ¿Escuchó eso? Es aterrador. Si usted le dice a un incrédulo que Cristo tiene un derecho soberano de gobernar su vida y que necesitan doblar su rodilla a Él para ser salvos, usted ha corrompido el Evangelio. Otro escritor dice, y estoy citando, es posible, inclusive probable, que cuando un creyente que está fuera de comunión cae en ciertos tipos de filosofía, si él es un pensador lógico, se va a convertir en un creyente incrédulo. Los creyentes que son agnósticos todavía son salvos. Aún son nacidos de nuevo. Escuche esto. Tú inclusive puedes convertirte en un ateo, Pero si tú aceptaste a Cristo como salvador una vez, no puedes perder tu salvación, aunque has negado a Dios. Fin de la cita. Yo no creo que puedes perder tu salvación, pero creo con todo mi corazón que si la tienes, nunca serás un creyente incrédulo y nunca negarás a Dios. Jesús dijo en Mateo 10, Si me niegas delante de los hombres, ¿yo qué? Yo te negaré delante de mi Padre. Pablo escribiéndolo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.12, lo estudiamos recientemente, él dice, Si lo niegas, misma idea, él te negará a ti. La salvación es para siempre, pero solo si es real. Pero lo que esto promueve es que puedes tomarlo como salvador, no tener cambio en tu vida, inclusive convertirte en un incrédulo, un agnóstico, un ateo, porque no necesariamente va a cambiarte. Me impresionó de manera absoluta el descubrir que el escritor que es más prolífico en esto está diciendo que si crees en el momento de la salvación, nunca necesitas volver a creer por el resto de tu vida, porque es solo ese momento lo que cuenta. Aterrador. Mucho menos someterte al Señorío de Cristo. Inclusive puedes convertirte en un incrédulo, agnóstico, ateo. Él dijo, Perseverar en la fe. Esto es continuar en la fe. No es un factor de la salvación verdadera. ¿No lo es? Mi Biblia dice en Colosenses que eres salvo si continúas en qué? En la fe. Todo llamado al discipulado, dicen, cada vez que Jesús dice, deja a Padre, Madre y deja a todos y sígueme, y lo dice una y otra vez, toma tu cruz, niégate a ti mismo, debes estar dispuesto a morir. Si colocas tu mano en el arado y ves, no eres digno de ser mi discípulo, si tienes que ir y sepultar a tu Padre y no estás dispuesto a seguirme a costa de lo que sea, no puedes ser mi discípulo. Usted sabe, todos esos llamados al discipulado, llamados a la muerte, llamados al sacrificio, llamados a poner tu vida, llamados a la obediencia, llamados a la sumisión, dicen, todos esos son Jesús llamando a gente ya redimida, al segundo paso. Entonces toman el ministerio entero de Jesús y en lugar de que sea evangelismo, se convierten en llamados a gente que ya son salvos para que vengan al segundo nivel. El problema con eso es que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a qué? A pecadores, al arrepentimiento. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted acaba de sacar al Señor Jesús de su ministerio evangelístico, si usted tiene esa perspectiva. Pero le voy a decir una cosa, usted no puede aferrarse a la postura de no señorío, a menos de que usted le haga eso a todas esas invitaciones de Cristo, porque todo llamado al discipulado que él dio fue tan fuerte. Entonces Jesús realmente no está evangelizando. Él está llamando a los cristianos a que vengan al segundo nivel y a ser lo Señor. Entonces descarta la intención evangelística del ministerio de nuestro Señor, ignora el hecho de que él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esto se remonta inclusive a la teología sistemática de Lewis Sperry Schaeffer, quien fue en una ocasión presidente del seminario de Dallas, en donde dice en el volumen 3, página 385, Imponer una necesidad de rendir una vida a Dios como una condición añadida para la salvación no es razonable. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Fin de la cita. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Otro escritor llega a la conclusión sorprendente de que es una perversión del evangelio invitar a una persona no salva a recibir a Jesucristo como salvador y Señor. Ahora, esto ha existido por mucho tiempo. Estoy citando de fuentes que son algo antiguas, pero nunca alcanzó una influencia tan amplia como a la que ha llegado en la actualidad. Y creo que en parte ha sido cristalizado, quizás porque yo estoy sacudiendo el asunto un poco, pero necesita ser mencionado. Otro escritor escribiendo en una revista, la cual es la revista de Regreso a la Biblia, dice, presentar a Cristo como Señor a uno cristiano es añadir enseñanza escritural acerca de la salvación. Esto es lo que se está promoviendo. No se necesita dejar el pecado. No es necesario un cambio en el estilo de vida. No es necesario un compromiso ni someterse a Cristo. ¿Qué tal el, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Todas las cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Le voy a decir de una que me impactó el otro día. Regresé al libro ya cuando había terminado y lo coloqué ahí. Primera de Pedro 2.7 dice, Para vosotros, ¿qué creéis? Él es precioso. ¿Alguna vez ha pensado en ese versículo? Le voy a decir. Si una persona es cristiana, es Cristo preciado, aquellos que creen, Él es qué? Él es preciado. Él es preciado. ¿Qué significa eso? De valor, costoso, con una alta estima. Eso es su señorío. Él es preciado para el verdadero creyente. Ahora, el resultado de esto, y podría seguir y seguir, y hay muchas otras cosas que se podrían decir y tantas otras ilustraciones, pero el resultado de esto es una doctrina defectuosa. El resultado de todo esto es una salvación que es menos de lo que la palabra de Dios enseña. El evangelio moderno es vago. El evangelio moderno le ofrece una esperanza falsa a pecadores que tienen un momento en el que quieren disfrutar del perdón, cuando quieren aferrarse del cielo en el futuro, mientras que al mismo tiempo viven como quieren. Quizás más adelante se preocuparán acerca de Cristo como Señor si llegan a saber de eso y no lo saben porque nadie supuestamente les debe decir. ¿Quieres saber cuál es el efecto de esto? Uno punto. Millones de personas dicen que son cristianas. ¿Usted cree eso? ¿Cree que millones de personas en el mundo son cristianas? Una encuesta del grupo Gallup, un tercio de todos los estadounidenses son cristianos. ¿Sabe usted lo que eso me dice? Millones de personas están engañadas. Millones de personas están engañadas. Uno de estos escritores dijo, si aceptamos el hecho de que debes tomar a Jesús como Señor para ser salvo, entonces unas cuantas personas realmente serán salvas. Y un signo de admiración. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Uno de los escritores dice, por ejemplo, que la lista de Pablo de los pecadores escandalosos y sus vicios, en 1 Corintios 6, 9 y 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañéis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, engañadores, heredarán el reino de Dios. Él dice, todos esos son creyentes. Todos esos son cristianos que no heredan el reino. Entran al reino, pero no lo heredan. ¿Qué significa eso? No sé. La gente de primer nivel va ahí. La gente de segundo nivel heredan. Entonces, creo que hay un área de pobreza en el reino para el grupo de primer nivel. Él añade que la descripción de esas personas, en Gálatas 5, dice, las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, enojo, disputas, disensiones, peleas, envidias, embraguees, cosas como esta. La gente que hace esas cosas, que las practican, no heredarán el reino de Dios. Él dice, esos son cristianos también, nada más que no heredan. En otras palabras, la idea entera es dar lugar para que la gente que hizo una decisión, que en un momento, en el tiempo, hizo algo, aceptó, creyó lo que sea, y nunca nada cambió en su vida, y queremos que todos sean salvos. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué la gente está haciendo esto? Creo que hay dos razones para esto. Realmente nació de una preocupación seria por la gracia. Querían que la gracia fuera tan gracia como lo dijo un escritor, si te atreves que Dios te salve, Él va a tener que salvarte. Así de grande es su gracia. Ellos querían que la gracia fuera tan grande que en un momento del tiempo, si algún pecador dijera, yo creo, Dios instantáneamente lo salvaba, y lo salvaba para siempre, sin importar nada. Y la segunda cosa que creo que ha motivado el movimiento moderno es porque la gente está tratando de desarrollar una teología para salvar a algunas personas que murieron en incredulidad, que en el pasado hicieron una decisión. Más gente rechaza la doctrina del infierno motivados por sacar a sus parientes del infierno que cualquier otro asunto teológico. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que la gente que tiende a negar el infierno eterno es la gente que no quiere admitir que alguien a quien aman fue ahí. Entonces quieren negar la doctrina para que puedan sacar a la gente en su propia mente. Lo mismo es el caso de esta teología. Creo que nace de una confusión por gente que una vez tomó una decisión y después vivió una vida de negación de todo lo que supuestamente en un momento decidieron reconocer y quieren asegurarse de que son salvos por la eternidad y entonces desarrollan una teología que los va a incluir en el reino. Están adentro, nada más que no lo heredan. Sea cual sea esa distinción. Esa es la razón por la que uno de los libros se titula Los hambrientos heredan. Las bienaventuranzas entonces se refieren al segundo nivel de cristianos. El resto de los cristianos no heredan. Los de segundo nivel heredan. Poseen algunas cosas que las personas de primer nivel no poseen. Esto también ha sido descrito como el cristiano carnal. Que el cristiano carnal es el que tomó la decisión para salvarse, tomó el perdón, recibió la garantía del cielo y después vive una vida de desorden total. Consigo mismo, aún en el trono, solía ver un pequeño folleto que Cruzada Estudiantil publicó. Tenía un círculo con todo tipo de caos y al yo en el trono. Ese era el hombre natural no regenerado. El segundo círculo tenía todo tipo de caos con el yo en el trono de la vida y después el Espíritu Santo metido en el círculo. Ese es la persona salva. El Espíritu Santo está ahí, nada más que no está a cargo. El tercer círculo tenía un orden perfecto. En la vida, un pequeño trono y el Espíritu Santo estaba en el trono y el yo estaba en la esquina. Ese es el cristiano espiritual. Entonces reflejaba una categoría de gente que es salva, pero todavía gobierna su vida. Y su vida está en caos total. Nada realmente ha sido transformado. Es el mismo caos como en el círculo número uno, el no regenerado. Nada más que el Espíritu Santo está ahí en algún lugar, pero Él no tiene control de nada. Es la misma idea. Esas son las personas que no heredan el reino. Esas son las personas que no han hecho de Cristo Señor en esta manera de pensar en particular. Entonces el llamado típico a la salvación es así. Acepta a Jesús, pide a Jesús que entre a tu corazón, hace una decisión, cree y eso parece ser todo. Ahora, todos esos son pensamientos y conceptos bíblicos. No es que en sí mismos son mentiras, nada más que están tan incompletos. Oímos a la gente decir, bueno, necesitas orar para recibir a Cristo. Y después le dicen a alguien que hace esa oración pequeña, ahora puedes estar seguro de que eres salvo. Y después le dan algo de certeza, sin hablar de qué tipo de invitación Jesús habría usado como, sígueme, deja todo, pon tu vida, sométete a mi autoridad, deja tus pecados, arrepiéntete, obedece. En las siguientes tres semanas vamos a discutir las tres áreas primordiales. La Biblia habla de este asunto. ¿Cuál es la esencia de la fe salvadora? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la naturaleza del arrepentimiento verdadero? ¿Y qué significa ser un discípulo? Vamos a cubrir eso a detalle. En esta noche únicamente quiero introducirle conceptos a usted. Estos realmente son lo que hemos llamado puntos de vista de creencia fácil. Quieren asegurarse de que la salvación simplemente y de manera fácil es cuestión de reconocer a Jesús como Salvador. Otro promotor escribiendo en una publicación teológica dice esto. Es herejía aferrarse a la postura de que para la salvación una persona debe confiar en Jesús como Salvador del pecado y también debe comprometerse con Cristo como Señor de su vida sometiéndose a su autoridad soberana. Es herejía creer eso, dice él. No quieren la palabra compromiso, no quieren la palabra someterse, únicamente quieren la palabra apropiarse, creer, recibir. Un pastor local en nuestra área, bien conocido, realmente tiene un ministerio eficaz, dice la fe salvadora no es el compromiso de la vida de uno al Señor. Fin de la cita. Enseñan que los creyentes genuinos pueden sucumbir a la apostasía, pueden dejar de manera total la fe. Observe Marcos capítulo 8, versículo 34, llamando a las multitudes sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la perderá. El que quiere perder su vida por causa de mí en el Evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Escucha, esta es una invitación, un incrédulo, no es un cristiano, un segundo nivel. Esto le está hablando un hombre que si no actúa, él va a perder qué? Su alma. ¿Qué va a dar un hombre a cambio de su alma? Todo aquel que se avergüenza de mí y mis palabras en esta generación adulta y pecaminosa, el hijo del hombre también se avergonzará de él. Si usted se avergüenza de Cristo, él se va a avergonzar de usted. Pero dicen, esto le está hablando a cristianos carnales, tratando de elevarlos al siguiente nivel de compromiso con el Señorío de Cristo. No es así. Él está hablando de gente que si no hacen esto, van a perder su alma eterna. Bueno, hay tantas otras ilustraciones. Uno de los escritores, escribiendo del ofrecimiento del Evangelio en Juan, dice, ¿Se acuerda usted cuando hablando con Nicodemo en este tercer capítulo, Jesús habla de que la serpiente es levantada y todo el que miró a la serpiente fue curado? Y si el hijo del hombre y si la gente lo ve a él, será perdonado y demás. Y Dios, esto es dicho en el Evangelio de Juan. Más adelante y después, en ese capítulo, él habla del hecho de que Jesús le ofrece a Nicodemo la verdad, el nuevo nacimiento, versículo 14. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el hijo del hombre. Y todo aquel que cree en él pueda tener vida eterna. Y dicen, como ves ahí, lo único que tienes que hacer es mirar y creer. Simplemente mire y cree. Simplemente mire y cree. Citando de uno de ellos que dice, no hay idea de comprometer la vida. No hay duda acerca de el que ve al que es levantado. No hay posibilidad de rendirse al objeto de la visión. Simplemente, mira, cree, eso es todo. Van a Juan 4, la mujer en el pozo, y dicen que todo lo que Jesús dijo fue, bebe, bebe. Pero lo que se olvidan es cuando la mujer dijo, dame del agua para que pueda beber. Él no se la dio a él. Él comenzó a hablarle de qué? De su pecado. Todavía había algo que debía ser cubierto. En Mateo, capítulo 13, versículo 44, la parábola es muy similar. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encontró y lo escondió por gozo. Él va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Otra parábola. El reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar la perla de gran precio, él vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola muy simple. El hombre encontró algo de valor, vendió todo lo que tenía, lo tomó. Estoy hablando de salvación. Un hombre se tropezó en un campo. Otro hombre lo estaba buscando durante toda su vida. Ambos lo encontraron y cuando lo encontraron, vendieron todo lo que tenían para tener el tesoro. Es un retrato del intercambio. Entrego todo lo que soy por todo lo que él es. ¿Qué va a hacer usted con esa parábola? Bueno, si usted se va a aferrar a una salvación de no señorío, y si usted va a creer que no tiene que entregar nada, usted no puede tener esta parábola. Ser un pagano o un hombre no salvo, entregar todo lo que él es para recibir todo lo que Cristo ofrece. Entonces usted la interpreta de esta manera. Lo que está sepultado en el campo es la iglesia. La persona comprándola es Cristo. Entonces la parábola de manera típica, por parte dispensacionalista, ha sido que Jesús, encontrando a la iglesia, entrega todo en la cruz para comprar a la iglesia. El problema con eso es que Jesús, 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 Los cristianos, todos pueden dejar a Dios, El problema con eso es que Jesús, El problema con eso es que Jesús, El problema con eso es que Jesús, viene a Dios, Él, el hijo, Señor de todos, Él, 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 Gracias por ver el video Simplemente significa deidad Simplemente significa Dios No significa amo soberano No implica obediencia No implica rendición No implica sumisión Únicamente significa deidad Tú simplemente tienes que creer Que Jesús es Dios No tienes que someterte a Él De hecho, un escritor dice que si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es ridículo Puedes decir Señor Y referirte tanto a que Él es deidad Como amo soberano No es así No es necesario eliminar el concepto de deidad De la palabra Señor Simplemente porque implica la idea de amo soberano Señor se refiere a deidad Señor significa que Jesús es Dios Pero Dios significa que Él está a cargo Estaba comiendo un día con alguien que se aferra a esta postura Él dijo Yo creo que curio simplemente significa que Jesús es Dios Le dije muy bien Aceptemos eso Lo aceptó Curio significa que Él es Dios Permíteme hacerte una pregunta ¿Qué significa ser Dios? ¿Significa que tú estás a cargo? Si no significa que tú estás a cargo Entonces no significa Dios No ganas nada al decir eso Si Él es Dios Él está a cargo Si Él es deidad Él es soberano No puede significar nada menos Tomás lo reconoció ¿Qué dijo Tomás cuando vio a Jesucristo después de la resurrección? Señor mío y Dios mío Mío ¿Qué cree usted que quiso Él decir? ¿Cómo cree usted que usó la palabra Señor para referirse a deidad? ¿Acaso Él dijo Dios mío y Dios mío? No Dios reconoció deidad Señor reconoció qué Soberanía Inherente en el término Está la autoridad Dominio El derecho de gobernar El derecho de mandar La obligación de ser creído y obedecido En 1 Timoteo 1.16 Dice Y por esto Hallé misericordia Para que en mí Como el primero Jesucristo Pudiera Demostrar Su paciencia perfecta Como un ejemplo para aquellos que creerían en Él Para vida eterna Por tanto Al Rey Eterno Inmortal Invisible Al único Dios Digo ¿Quién es el único Dios? Él es el Rey Él es el Rey La persona viviendo En rebelión en contra de eso Y no lo reconoce a Él como Señor No lo afirma Él como Señor No somete su vida a Él No puede ser salvo Entonces dicen esto Sí Dicen Pero MacArthur Lo que estás enseñando es salvación De obras humanas Están diciendo Como puedes ver Estás diciendo Que antes de que una persona Pueda recibir La gracia de la salvación Tienen que por sí solos Reconocer a Jesús como Señor Y ningún ser humano muerto Muerto en pecado Jamás podría hacer eso Y entonces Estás presentando Una salvación De obras humanas Tienes que arrepentirte Tienes que reconocer Que Jesús es Señor Entonces puedes ser salvo No No estoy diciendo eso No estoy diciendo eso En absoluto Le voy a decir lo que estoy diciendo Estoy diciendo Que la Biblia dice Y lo que la Biblia dice En 1 Corintios 12 13 es bastante claro Por tanto os digo Que nadie que hable Por el Espíritu de Dios Dice que Jesús Es anatema Ahora observe esto Y nadie puede decir Que Jesús es Señor Más que por qué Por el Espíritu Santo El arrepentimiento El arrepentimiento No es una obra humana Es una obra que Dios hace Ahora Lo que estamos diciendo Es que cuando Dios Salva a alguien Le concede arrepentimiento Le concede la afirmación Por su Espíritu De que Jesús es Señor Ahora vamos a hablar De esto a detalle Pero quiero que entienda El asunto Juan Flabel El puritano inglés Del siglo XVII Escribió El ofrecimiento Del Evangelio de Cristo Incluye todos sus oficios Una fe en el Evangelio Simplemente lo recibe Para someterse a Él Como también Para ser recibido por Él Imitarlo en la santidad De su vida Como también cosechar Los beneficios Y fruto de su muerte Debe ser Una recepción entera Del Señor Jesucristo Fin de la cita A W. Tozer Con quien muchos de nosotros Estamos endeudados Por escritos maravillosos Escribió Visito Instar a los hombres Y a las mujeres A creer en un Cristo dividido Esto es Salvador Pero no Señor Es mala enseñanza Porque nadie puede recibir La mitad de Cristo Un tercio de Cristo O un cuarto de Cristo No somos salvos Al creer en un oficio O una obra Fin de la cita ¿Qué quiso decir? Somos salvos Al creer en una persona La totalidad De todo lo que Él es Como también Lo que Él hizo O una obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está la mejor ilustración del evangelismo de Jesús. Versículo 16. No, Él dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? Versículo 18. Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él escogió la segunda mitad del decálogo de los diez mandamientos y Él quiso decir no solo externamente, sino internamente. Porque en las palabras de Jesús, en el sermón del monte, dijo lo que la ley dijo, no solo lo dijo para las acciones de un hombre, sino para la vida de pensamientos de un hombre. Entonces, Él dijo, guarda esos mandamientos. Y aferrarse y recibir perdón en el cielo. Jesús le habrá dicho al hombre, aquí están los hechos, cree. Pero lo que le dijo es, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu qué, tu pecado y arrepentirte. Y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Jesús entonces le dijo, muy bien, versículo 21. Si quieres ser completo, perfecto, quieres entrar al cielo de Dios, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. ¿Qué? Sígueme. La primera prueba, vas a admitir tu pecado. La segunda prueba, vas a someterte a mi señorío. Y el primer mandato que te estoy dando es, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice usted, te salvas al hacer eso o no, pero te voy a demostrar si estás dispuesto a seguir los mandatos de Cristo o no. Él dijo, no tengo un deseo tan fuerte por la vida eterna. Y se fue triste. Él tenía muchas posesiones. Él tomó la propiedad, poseyó su propiedad y ganó el infierno, trágicamente. Jesús quiso dos cosas que fueran claras para ese joven. Cuando quieres la vida eterna, no es tan simple como una decisión. Creer algunos hechos. Debe haber un reconocimiento y un dejar el pecado. Y debe haber una disposición a someterte a mi autoridad, aun si te pido que hagas lo más difícil en tu vida. Entregar aquello que más amas. Establezcamos, número uno, la profundidad de tu pecaminosidad. Y número dos, la altura de mi soberanía. Ese es el punto. El hombre se fue. Esa es una ilustración muy, muy lúcida. Cuando usted viene a Cristo y es verdaderamente salvo, el Espíritu de Dios se va a mover en su espíritu. Y usted va a llamar a Jesús que, Señor. La próxima vez veremos la esencia de la fe salvadora. ¿Qué es? ¿Cómo opera? Oremos juntos. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en tu palabra en esta noche. Confirma estas verdades en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder predicar apropiadamente tu verdad salvadora. Para que la gente no sea engañada. Sino para que sea salva. Por causa de Jesús. Amén. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.